La Puebla y el Tacón y la Guajira de Inglaterra. Y a continuación el Grupo Municipal de Danza de Estoraje bailarán los tangos de Ronda, Malagueya, La Reca, Sevillana y Pantago de Huelva. Espero que os guste muchísimo y que os invitéis a recibiros con un fuerte aplauso. ¡Venga, vamos a besos niños guapos! ¡Venga, vamos a besos niños! ¡Venga, vamos a besos niños guapos! 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 Ahí el tacón, cuatro con las que en el cante Manuel, y cuatro la corredera Manuel, y cuatro en la cama Manuel, donde duermen y morena Manuel. ¡Ay, Manolillo, Manoel! ¡Ay, Manolillo, Manoel! ¡Manolillo, Manoel! ¡Dame esta vista de plata, Manoel! ¡Cara saca de la espina, Manoel! ¡En el corazón me mata, Manoel! ¡Ay, Manolillo, Manoel! ¡Ay, quien quiere romper! ¡No hay ilusión, Manoel! ¡Ay, Manoel! ¡Ay, Manoel! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.